Bueno señores, ya estoy en Sevilla, en el término municipal de Sevilla. He dejado atrás el decarlón de Alcalá de Guadaira, que está detrás, en la tienda de ropa de deporte. Allí hay un McDonald's y un decarlón, una tienda de decarlón, esa de deporte. Y ahí está la gasolinera Shell, ¿vale? Y este es el polígono El Pino, ¿vale? Pino y esta es calle Parci... no sé cuánto. Es que hay calles que se llaman Parci 1, Parci 2, Parci 3, ¿vale? Aquí hay camiones, para que veáis por dónde estoy más o menos. Detrás de allí está la Universidad Pablo Olavide, se ve la torre de la Pablo Olavide. Ahí estáis poniendo el cartel que dice las indicaciones, ¿no ves? Fijaos qué casualidad que la gasolinera... Después de 40 metros gira a la derecha en dirección a calle Parci 1. Vale, ahora entraría por el barrio de Palmet, en Sevilla. Fijaos qué casualidad que la gasolinera esta que hay aquí, de la marca Shell, el icono, el logotipo de la gasolinera es una concha, fijaos. Es una concha como la del Camino de Santiago, una vieira. ¿Habéis visto? Casualidades curiosas, casualidades muy casuales aquí de la vida. Y hay un hombre ahí paseando las ovejitas. ¿Veis la ovejita, un pastorcito ahí? Con los chiquillos, ahí va con la mujer, con los chiquillos. Hay que tener cuidado por esta zona porque es una zona de Sevilla, así que a la muerte pasa nada, pero a la muerte pasa algo. No es el polígono azul, pero tampoco es muy bonito así de ir por ahí llamando la atención. Porque mira, yo voy a llamar la atención con la mochila, con los palos, van a decir que soy millonario, que tengo dinero, que soy un turista extranjero, que llevo billetes o cosas por el estilo. Y me roban el walkie-talkie de... Ruta recalculada. ¿De 50 euros? Distancia aproximadamente 6 kilómetros. Tiempo necesario 1 hora 16 minutos. Venga, sí, sí. Gira a la derecha en dirección a calle Parsi 1. ¡Escate ya! ¡Coño ya! ¡Que ya me he enterado! ¡Me cago un tío! Eso, que me roban el walkie-talkie con todo mi cariño y mi móvil. ¿Y qué hago yo? Parsi 1. A ver, polígono alpino. Parques empresariales de Sevilla. ¿Ves? Tengo que girar aquí a la derecha, según dice esto. Sí, porque ahí se acaba el camino. O si no sé, aquí o allí. No me acuerdo ahora mismo. ¿Lo ves? Polígono alpino. Lo dice ahí. En el indicador ese. ¿O nada? No sé, ahora. Parsi 1. Así. Tengo que girar aquí ahora. Y ahora todo el resto, todo el resto, todo el resto. ¿Y sabéis lo que voy a hacer hoy? Hoy no voy a dormir en Sevilla. Hoy voy a coger tren por la tarde-noche. Para ir al pueblo, a la casa de mi padre y voy a dormir allí. Voy hasta uno o dos días. Y después vuelvo a Sevilla y lo retomo desde Sevilla. Para hacer un descansito a ver a mi familia, ¿vale? Mira, hay una fechita. No es amarilla, pero yo creo que es que se le acabó el graffiti. ¿No? Amarillo y lo han puesto el ganko. O se ha descolorido la pintura, yo qué sé. Pues venga, pues vamos. Los polígonos los domingos están hechos por vos, ¿eh? Dan miedo los polígonos. No hay nadie. Los vigilantes, los perros y poco más. Después de 50 metros, gira a la izquierda en dirección a calle Pino Silvestre. Pino Silvestre. ¡Uh, los pinos! Pues aquí pinos hay pocos, ¿eh? ¿Aquí no hay ninguno? Mira, todos los camiones parados ahí. Las obras. Los bares de polígono cerrados. Está todo... Complica la cosa. Ay. A ver si no tenemos que ver aquí. Ya me iba diciendo yo que por aquí hay gentecilla. Hay barrios así que... Menos mal que por lo menos voy de río. Gira a la izquierda en dirección a calle Pino Silvestre. Venga, sí, tiro. Pino Silvestre. Ahí está el Pino Silvestre. A ver. Ay, ahí hay unos burritos. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué me gusta ese dinero de comer o algo? Unos burritos. ¡Eh! A mí me gustan los burritos. ¡Mira qué gusto está! ¡Mira qué pelo tiene, hijo puta! El pony ese. ¡Hijo puta! Me la ha robado a mí, que estoy durmiendo. Se la ha puesto, ¿eh? ¡Mira, mira el cabrón! ¿Qué pony? Uy, cómo me mira. ¡Hola! Sigue la vía durante 600 metros hacia calle Laminadora. Es una hembra. ¡Miren qué chiquitita! ¿Qué son? ¿Mulos? ¿Estos caballos? Ah, que no son tuyos estos. Pensaba que tú venías aquí con tus padres y daba de comer. Mira, mira, se acerca. Mira. Tú tienes hambre ahí. Lo que quiere que le eche algo de comer o que le toque la... ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, le toca los cicos por ahí. Con cuidado que no me pego un bocado. Burro no, eh, me parece. Creo que es mulo. Una mezcla entre caballo y burro. Ahí hay otro. Se queda mirando el chiquinino. Las chiquininas. ¿Tú qué? ¡No tengo nada de comer! ¡No tengo nada, hijo! Bueno, ¿qué? ¡Eh! Una hembra. Chiquilla, que no tengo nada. Una caricia así, venga. Aquí. Aquí. Y ya, seguimos grabando. Y me persigue. No hay nada de comer. Pues seguimos entrando a Sevilla. Buenas. Mira aquí otro. ¿Qué pasa, cojones? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Te cojo la oreja. Buenas tardes. A ver, que te peinas friquillo. Ya, se deja que le rasque. Un animalito. Un animalcito. Vamos. 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 Aquí se acaricia un poquito más. Que está aquí solito. Cariñoso. Mira. Mira que afriquillo tiene el cabrón Mira ¡Qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¿Eh? Son mancitos, están acostumbrados aquí a las personas Aquí en el poligno parsi Mira que comiendo paja Pues nada, seguimos Vamos a dejar aquí Son hembras todos Yo no veo churrillas por ahí ninguna Pues nada Seguimos aquí el camino de Alamillo Loco El camino de Santiago de Cádiz a Sevilla Ya estoy en Sevilla Nada, aquí a la giralda me quedan 8 kilómetros por ahí Pero yo no voy a ir a la giralda hoy Voy para el pueblo, voy a coger el tren en la estación Y voy a dormir yo hoy en el pueblo Quizá hoy, mañana 2 o 3 días ya o no sé Y ya la retomo de cabrón Ya aprovecho A ver Mira aquí un taller de Atracciones Esto es de feria A ver Y ahí hay como unas caravanas Estas que duermen los feriantes Estoy aquí, vamos En la soledad En la carretera esta No hay nadie ¿Qué haces ahí? Estaba ahí con la chiquilla Mirando los Los caballos esos Sigue en la vía durante 550 metros hacia calle La Minadora Abre tu paraguas Tenga toda la agua Y anda no hace tiempo de esta canción La de Keko Polvero Este es uno que te harta de De sabor El cabrón Voy a echarle corto al video Voy a echarle corto al video